La cumbia sienaguera Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchacha baila la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La vaina de Tantamala, Cartagena y toda la zona La cumbia sienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchacha baila la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La vaina de Barranquilla, Sanadra y toda la zona La cumbia sienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sienaguera que se baila suavezona